Josué 3. Josué se levantó muy de madrugada, partieron de Sitim y llegaron a orillas del Jordán. Allí pasaron la noche esperando atravesarlo. Al cabo de tres días, los escribas recorrieron el campamento y dieron al pueblo estas instrucciones. Apenas vean el arca de la alianza de Yahvé, su Dios, y a los sacerdotes levitas que la transportan, dejarán el lugar donde están y la seguirán, para que les enseñe el camino, ya que es un camino por donde nunca han pasado. Josué dijo al pueblo, santifíquense, porque mañana Yahvé hará cosas prodigiosas en medio de ustedes. Y a los sacerdotes les dijo, tomen el arca de la alianza y colóquense a la cabeza del pueblo. Levantaron pues el arca de la alianza y se pusieron al frente del pueblo. Yahvé dijo a Josué, hoy día te voy a engrandecer en presencia de todo Israel y sabrán que estoy contigo, así como estuve con Moisés, y tú darás esta orden a los sacerdotes que transportan el arca de la alianza. Apenas lleguen a orillas del caudal del Jordán, se detendrán en el Jordán. Josué se dirigió a los israelitas. Acérquense y escuchen las palabras de Yahvé, su Dios. Dios. Ustedes van a tener aquí la prueba de que el Dios vivo está en medio de ustedes y que por ustedes despojará a los cananeos, a los hititas, los jebeos, los fereceos, los girgaseos, los amorreos y los jebuseos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va ahora a atravesar delante de ustedes el Jordán. Escojan doce hombres, uno para cada una de las tribus de Israel. Y apenas la planta de los pies de los sacerdotes que transportan el arca de Yahvé, el Señor de toda la tierra, haya tocado las aguas del Jordán, las aguas del Jordán que vienen de río arriba se detendrán. Cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza se pusieron a la cabeza del pueblo. Era el tiempo de la cosecha y el Jordán desbordaba por todas sus orillas. Pues bien, apenas llegaron al Jordán los que llevaban el arca y apenas tocaron el agua los pies de los sacerdotes que transportaban el arca. El caudal que bajaba de arriba se detuvo y se amontonó a una gran distancia, a la altura de Adán, el pueblo vecino de Sartán. Durante ese tiempo, las aguas que bajaban al mar de la Arabá, el mar Salado, se derramaron porque habían sido cortadas, de tal manera que el pueblo atravesó frente a Jericó. Los sacerdotes que transportaban el arca de la alianza de Yahvé se mantuvieron inmóviles en seco, en medio del Jordán, hasta que la nación terminó de atravesarlo. Israel pasó por un camino seco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias por ver el video.